...de promoción de este importante evento, no solamente para el senador, sino para todo el pueblo. Entonces, ¿quién me gusta hablar? Para escuchar mis judíos. Muy buenas tardes días a todos. Gracias por le damos la oportunidad a los que se estudió en la Semana Santa por las de difundir, como ves, esta manifestación. Gracias, señor Alcalde, por su apoyo y condicional con la manifestación. A sus palabras, gracias a las impugnadas de ellos y a sus cabales que tenemos en cuenta. Es para nosotros de mucho orgullo poder mostrarle a toda Colombia y el mundo esta manifestación cultural. Venimos adelantando un proceso serio y juicioso, el cual incluye el plan especial de salvaguardia. Es un documento que se viene elaborando y que contiene la cocina tradicional de la región, no solamente se ve en el sudor de Córdoba. Estamos trabajando el programa de espacios asociados a la manifestación, tiene decir, los sitios tradicionales con un vida del mundo turístico. Estamos manejando la ingeniería que se hace. El programa del Ministerio de Cultura de Cocina Tradicionales. Y tenemos una lecha estratégica con la Universidad de Ciencias de Córdoba para seguir adelante este proceso. Los esperamos en esta celebración popular, donde no solamente vamos a ver las profesiones, sino vamos a ver todas las expresiones culturales que ella contiene, la música en especial. Y por eso, haciendo es fácil a la música, este afiche la hace un sincero y cabido volnaje a esos hacedores de la música tradicional de viento, porque las bandas que llevan nuestras procesiones son de la música... ¡Gracias! ¡Gracias!